Hola amigas, amigos, ahora con mucho gusto veremos algo que es peligroso para nuestra salud, lo que son el peligro de utilizar o comer mucha sal, yo he visto personas que ni siquiera prueban la comida y ya le están echando sal, si nos acostumbramos a no echarle sal a los productos, créanme que no lo necesitamos o echarle los menos posibles a utilizar otro tipo de sal que no tenga tanto sodio, acuérdense el cloruro es cloro y el sodio es explosivo, pero a la combinación ya no pasa nada, acuérdense una de las cosas que provoca el exceso de sal es que nos está provocando mucha sed y una excesiva retención de líquidos, por lo tanto esa excesiva retención de líquidos va a ser aparte de que vamos a tener colesterol alto, triglicéridos altos, los derrames cerebrales, cuidado, infartos al miocardio porque se están cerrando las venas y también las arterias, por eso la hinchazón de las piernas puesto que nuestras venas se están cerrando, acuérdense las arterias llevan sangre pura y las venas regresan la sangre al corazón y llevan sangre impura, por lo tanto también el exceso de sal los va a provocar la presión alta que hace que estallen las arterias o las venas y por supuesto una insuficiencia cardíaca, o sea que nuestro corazón lata más rápido porque necesita oxigenar más puesto que no pasa bien la sangre, cálculos renales ¿por qué? porque los riñones tienen unas venas muy chiquitas, muy delgaditas, se tapan y ahí se quedan y ahí hacen el cálculo renal, también que creen provoca osteoporosis ¿por qué? porque al orinar tanto se nos va la cantidad de calcio tan necesaria para las osteoporosis, acuérdense por orinar, aparición de tumores ¿como cuál? como el estomacal, es un ejemplo por el exceso de sal y acuérdense si disminuí, si por el exceso de sal la resistencia va a ser más grande al paso del aire por las vías respiratorias ¿por qué? porque nuestros pulmones por la sal, por las arterias y venas se están un poco más hinchados y entonces no va a pasar bien el aire, no nos vamos a oxigenar bien y vamos a veces a sentir que nos ahogamos ¿por qué? porque nos ayuda al sobrepeso y la obesidad por que el agua que estamos tomando nos da mucha sed por la sal y queremos tomar más y más agua y a veces con nuestro estómago y nuestro cerebro lo confunden con que no estamos perfectamente satisfechos o saciados por haber comido, como ven es algo peligroso el exceso de sal si necesitamos comer sal pero no en exceso no sé si se hayan visto donde crían a las reses les ponen unos cuadrotes de sal para que la estén lamiendo ¿para qué? para que pesen más entonces cuidado ya de por si las carnes tienen exceso de sal ¿qué otra cosa contiene exceso de sal? las carnes frías ¿por qué? porque la sal evita que se echen a perder porque si se dan cuenta ustedes tienen una herida hecha sin sal en la herida y van a ver cómo no se va a contaminar esa herida entonces cuidado acuérdense el exceso de sal es muy peligroso y hasta por ahí dicen que todo lo blanco es peligroso como las harinas la azúcar y la sal recuerden nosotros lo que intentamos es que su vida sea más fácil de llevar y duradera que tengan muy buen día hasta la próxima no te quieres perder ninguno de los mejores videos de youtube por favor dale aquí donde dice suscríbete para que te lleguen bien todos los videos luego dale en la campanita selecciona enviarme todos los videos de hacerlo fácil aceptar guardar y listo y por último si pueden por favor la manita arriba eso nos ayuda muchísimo gracias hemos terminado muchas gracias por ver este video visita nuestro canal hacerlo fácil en youtube para ver más tips y consejos útiles agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse nos vemos pronto en otro video cuídense y hasta luego nos vemos en el próximo video